No hace falta el micrófono, me rompió. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo van? Bueno, aquí improvisando porque se me acaba de dañar el micrófono. Espero me escuchen bien, clarito. Estoy aquí en el Suzuki de las Américas porque vine a ver dos motos nuevas. Una que ya le vengo haciendo seguimiento desde el lanzamiento en Milán hace dos años. Ya les anticipé la llegada y el precio. Y otra es como una actualización de colores. Una nueva opción que nos ofrece Suzuki. Espero me escuchen bien porque estoy grabando el audio con el celular. Pero eso no es impedimento para trabajar. Les quiero presentar la nueva Suzuki GSX-8S. Parceritos, en pantalla, dirección y teléfono para que ustedes se pongan en contacto si quieren comprar o cotizar cualquiera de estos modelos que vemos por aquí, por aquí, por aquí. o la nueva GSX-8S que les quiero presentar el día de hoy. Quiero darles mis opiniones y echarle una revisada rápidamente para pasar a hablar de la opción DR-150 que nos ofrece la marca. Amigo, para continuar, te invito a que te suscribas a este canal. Active la campana de notificaciones para yo poderles estar trayendo información como esta. Oiga, les comento que es una moto de casi 800 centímetros cúbicos pero es bastante pequeña, es muy compacta, es cortica, es muy bonita. Vienen tres opciones de colores. Es una gris como blanco, no sé ese color, ¿cómo se llama? Negro brillante y está azul. Vamos a echarle una revisada a su motorización para aquellos que no la conocen o que les interesa. Esta máquina equipa un motor bicilíndrico en paralelo de 776 centímetros cúbicos con ocho válvulas que también monta la fiesta 1-800-E con 82 caballos de potencia a 8.500 revoluciones por minuto y 78 Nm de torque a 6.800 revoluciones por minuto. Alimentada por inyección electrónica, refrigeración líquida y un calado de cigüeñal a 270 grados. Relación de compresión 12-8 a 1. Esta motocicleta ofrece un paquete electrónico impresionante, brutal, muchas ayudas a la conducción. Vamos a encender su tablero para enseñarles un poquito. Bueno, lo primero que nos ofrece es un sistema de conducción inteligente de Suzuki el cual incluye el selector de modo de conducción con tres modos. Aquí vemos los modos en esta casilla y con este botoncito de acá nos dirigimos hasta allá. regresemos aquí modo 1, modo 2 y modo 3. Tres modos de conducción. En esta casillita nos ofrece el sistema de control de tracción también seleccionable en tres modos y desconectable. Listo, entonces pasamos aquí y aquí tenemos modo 1, modo 2, modo 3. dentro de ese paquete tecnológico también nos ofrece un acelerador electrónico ride-by-ride de la marca. Bueno, ya les dije que control de tracción seleccionable, también tiene sistema de cambio rápido bidireccional o quick-shister, tiene sistema de ranque fácil de Suzuki y asistente de bajas revoluciones. En su parte ciclo tiene un chasis tubular en acero, un basculante fundido en aluminio como lo podemos ver en la parte de adelante. Equipa una suspensión invertida de la marca KB de 130 milímetros de recorrido y aquí atrás un mono amortiguador de la misma marca KB con ajuste de precarga. La altura al asiento es de 810 milímetros y es bastante accesible para cualquier talla de piloto. La llanta delantera tiene una dimensión 120-70 rim 17 y la llanta trasera 180-55 rim 17 con neumáticos Doomlock Roaster Sport 2. Aquí vemos que tiene doble discos o lot discos flotantes delanteros de 310 milímetros con pinza Nissin de anclaje radial de 4 pistones cada pinza y atrás un disco de 240 milímetros con pinza de un solo pistón con sistema de frenos ABS de doble canal y desconectable en la parte de atrás como creo que ya lo mencioné. Su tanque no es tan musculoso aún así tiene una capacidad de 14 litros o unos 3,9 galones con un consumo de 4.4 litros por cada 100 kilómetros. El peso de esta Suzuki GSX-8S de 202 kilogramos. Volviendo por acá tiene una iluminación en LED tanto en su faro principal aquí estamos viendo la luz alta luz de cortesía dos faros superpuestos direccionales halógenas bueno es un detallito que debieron haber tenido en cuenta pero es muy fácil de cuadrar stop en LED aquí vemos la parte del porta placas que viene bastante salido asiento de doble nivel y su pantalla de instrumentos TFT a todo color de 5 pulgadas con toda la funcionalidad que requiere esta motocicleta. Aquí vemos su piña o comandos por acá vemos que tiene opción de ajuste con esta perilla aquí para lo que es el freno delantero el precio que opina 53 millones de pesos sin gasto de documentación a mi me parece que llegó muy barata la verdad frente a otras además para todo lo que nos ofrece todo ese paquete tecnológico estas características de diseño impresionantes muy a la altura muy bonita Suzuki la verdad está innovando con sus diseños y con la incorporación de mucha tecnología en sus modelos esta motocicleta así no sé como la ven ustedes ahí en video para ser una moto grande de casi 800 centímetros cúbicos ya no es voluptuosa aparenta el cuerpo de una 300 de una 400 además ya me le subí es bastante versátil es bastante ligera y eso que pesa 202 kilogramos pero no se siente entonces yo puedo opinar que esta motocicleta tiene unas capacidades para el uso día a día para viajes para candelear para todo es una excelente propuesta de la marca la estaban esperando hay muchos usuarios que la quieren ya además a mi parecer está barata casi casi se me olvida darles a escuchar el sonido de esta moto vamos a escuchar este motor bicilíndrico muy paralelo aquí está vamos a ver si la escucha bien es un motor súper suavecito muy suave para su cilindrada que máquina tan brutal ahora si continuamos con la otra motocicleta que les quiero presentar como opción de la marca Suzuki y es la Suzuki DR-150 de su modelo 2025 que tiene una nueva opción de colores ya habíamos visto una roja parecida a esta pero no es igual la que ya habíamos visto aquí estas tapas eran rojas al igual que el color de su tanque y estas tapas de atrás eran blancas aquí llegó con este alerón negro y esta tapa roja me parece una opción interesante el resto de apartados ciclomecánicos permanece intacto su precio es de 10.300.000 pesos colombianos sin gasto de documentación y muchachos les informo que dentro de muy poco tendremos la versión FI ABS que ustedes tanto están esperando parceritos espero les haya gustado este video espero me escuchen bien grabé ahí como improvisando aquí con el micrófono del celular y ya saben si quieren cotizar sencillamente pónganse en contacto con el número telefónico o visiten esta dirección me despido de ustedes no se los olviden de suscribirte activa la campana de notificaciones porque me voy para la feira de las dos ruedas a traerles noticias sobre nuevos lanzamientos en Colombia chau chau